Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, tal y como os comenté, he comprobado que se hubiera grabado bien el primer capítulo, parece ser que sí Y bueno, la idea ahora mismo es bajar para coger el deslizador, ¿vale? Tenemos ya el escáner, así que vamos a ir escaneando algunas cositas El escáner realmente como útil es para el tema de los blueprints, ¿vale? O sea, para conseguir nuevos planos Pero si vas escaneando también formas de vida, hay veces que te encuentras con que te diga algo útil respecto a ellos Vale, por aquí teníamos restos, creo que por aquí había algo Vale, solamente el deslizador Cuanto antes lo consigamos mejor porque antes puedo empezar a buscar los recursos Porque hasta que no sé qué es lo que necesito para construirlo, no me dicen... Vale, hasta que no me dicen qué es lo que necesito para construirlo, no puedo ir a por los materiales Eso es lo que quería decir, pero mi capacidad de psicosemántica a estas horas de la mañana, pues es bastante nula Vale, ya puedo hacer una papelera Que para la supervivencia es algo fundamental Oh, pensaba que iba a haber algo ahí Vale, las formas de vida y todo esto hay que escanearlo, ¿vale? Larga retorcida, todo esto Y mi idea es hacer en casa, puesto que sé que puedes hacer como unas especies de... Vale, vamos para arriba Como unas especies de maceteros exteriores, ¿vale? Quiero poner fuera de casa los distintos elementos de los biomas, ¿sabéis? O sea, lo más representativo de cada uno Y plantarlo en la puerta de casa No tiene mucho sentido, lo sé, pero me apetece hacerlo Madre mía, el músico te ha motivado, ¿este, no? Corta larga con el cuchillo, no me apetece De momento con ir investigando estas cosas tengo suficiente A ver, las semillas Ahí está Voy con inventario full, ha dicho Vale, vale, el top Bueno, no pasa nada porque estoy buscando el deslizador De momento no... No me preocupa en exceso Y bueno, para poder empezar a hacerme la casa Lo que sería mi hábitat Lo puedo hacer en tierra o en mar Evidentemente, y dado que el juego se desarrolla... Se desarrolla... ¿Esto qué pasa? Que no me hace falta investigarlo Dado que el juego se desarrolla en el agua No veo puto sentido de hacer esto en... Oh, el deslizador ya está Y uuuh, para arriba ¿Veis? Ahora me dice lo de la blueprint O sea, tengo una nueva receta, básicamente Vale, vamos para la casa Porque tengo que soltar todo el titanio que tengo dentro de mí Y ya miramos a ver qué es lo que necesitamos para construir esto Vamos por adentro Hay un mensaje en la radio Pero de momento no quiero mirar los mensajes y todo eso Porque lo único que pueden hacer es que en un momento dado Me avance la historia Y no tenga nada hecho, ¿vale? Entonces de momento no quiero Aquí, esto Batería, aceite y alambre de cobre Vale, el alambre de cobre No tengo suficiente, ¿verdad? ¿Cuánto tengo? Uno Pero tengo otro de cobre aquí Si mal no recuerdo Yep Mineral de cobre Vale Necesito dejar algo para poder coger otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues... Deja uno y uno Porque el plomo de momento no lo necesito para nada Cógete esto Y cógete esto Vale Batería, alambre de cobre y titanio Vale Titanio Vamos a hacer las dos esas que tenía Que eran bastante grandes Porque tenía dos trozos de metal reutilizable Vamos a hacer el alambre de cobre Y necesita una batería Para la batería que me hace falta Hongo ácido que no tengo Y mineral de cobre suelto Vale O sea que... Me como una mierda Vamos a dejar por aquí esto Porque esto es oro Vale, ok Y lo otro es cuarzo El cuarzo lo puedo... Lo puedo convertir en... Lo puedo convertir en vidrio Pero realmente Lo que hago es simplemente De momento reducir espacio Está bien Porque así llevo menos cosas en el inventario Pero tampoco quiero hacer todo el cuarzo Porque no quiero encontrarme con problemas Y veis Ya aparece aquí el vidrio esmaltado Lo que se hace con el diente de acechante Que es lo que conseguimos en el otro Que te dije Voy a guardarlo De la creación de la provincia de Arora Puede resultar en una detonación de la quánntoma Continuando a monitorear Ya está Y ahora te vienes con papá Y ahora te vienes con papá Vale Vale Estaba intentando... Intentaba escanear algo más Y te vienes con papá Vale Vamos a escanear también a estos Creo que esto no da nada, eh, el gasópodo Pero bueno, yo no sé por si acaso Te pongo nervioso, chicos Yo solamente quiero saber qué coño eres Vale, todo eso se va metiendo En una base de datos En la que luego después nos explican un poco Qué es lo que tiene cada uno y tal Todo ese tipo de cosas Necesito cobre, así que para eso simplemente tengo que coger arenisca Eh, vamos A mirar un momento donde estamos ubicados Aquí, vale, pues desde aquí Para allá, joder El 360, los cojones, para allá Ahí Atravesamos el bioma este de algas Y justo detrás, eh, creo que debería haber Bastante arenisca y bastantes cosas Bueno, arenisca Caliza, de todo, aquí hay Vamos a darle aquí Titanio y cobre Es lo que sale de la caliza, vale Titanio ¿Qué me podría haber salido? Cobre Titanio Vale, gracias Solo necesito Uno de cobre Pues me va a salir Por los cojones Vale, perfecto A ver Arenisca Cogemos un poquito más de plata Caliza Cobre Vale, perfecto Pues creo que con esto estaría Estaría listo Voy a subir un momento Porque no quiero No quiero coger absolutamente todo ¿Sabéis? O sea, quiero ir cogiendo lo que realmente necesite Para no gastar los recursos De las cosas que tengo cerca A ver Planos Aquí lo tenemos Eh ¿Dónde está esto? Deslizador Me falta La batería Pero la batería hemos dicho que era cobre Y hongo ácido O sea que Realmente ya estaría Podemos volver Hostia, esto ha sido súper rápido Perfecto Porque así no vamos a poder ir a A la isla Voy a intentar coger por aquí algo más Por llevarme Más, ¿sabéis? Ahí Perfecto Joder, qué pedazo de tubo, ¿no? Titanios Guarzo Mortiga venenosa Mmm Me llevo ya de aquí el hongo Y así ya lo tenemos todo A ver Hostia, aquí dentro hay un montonazo de cosas, ¿eh? Vaya pedazo de tubo De momento ya os digo que Tampoco necesito tanto de todo Pero Yo que sé Es bien Vale No voy a coger ya nada más Porque Me da cosica Y esto está lleno de tubarros También por aquí Oxígeno No te preocupes Ya salgo Vale ¿Dónde está mi cápsula? Para allá Hostia, ya ves A lo tonto me ha alejado 150 metros Y ahora el problema lo tengo Con el tema de lo de la isla Porque no sé dónde coño está Creo que es para allá Si más no recuerdo O sea, de la aurora Creo que me fui hacia allá Tiene que ser aquel montículo allí Con lo que entiendo Que con el deslizador sería Debería ser capaz de llegar El tema está En que Vamos a dejarnos mirado primero Dónde vamos a hacer la base Porque Allí en la isla Hay una semilla que necesito Que es el En melomármol ¿Vale? Hagamos la batería Y hace el deslizador Ya ves Con esto puede ir mucho más rápido Para tu seguridad Pártate de sucesión Para las longas viajes Y quedate dentro de 5 kilómetros De la próxima La vida O el hábitat Vale No problema Vale, ya está Porque de aquí ya No voy a hacer nada más Vidrio podría hacer un poco Por quitarme cosas en medio No es otra cosa No te preocupes Ahora mismo Lo tengo todo encima A ver, cógete agua Hemos hecho bastante agua O sea que No vamos mal Me voy a guardar esto ya de agua Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser dejar aquí Todo lo que podamos Que no puedo dejar nada Maravilloso Pues me debería hacer entonces Una Vale Vamos a hacer una Una taquilla impermeable De estas Y lo que vamos a hacer Va a ser dejarla En el sitio Donde vayamos a hacer El hábitat ¿Vale? Es decir Vamos a salir de aquí Por lo que hemos dicho Hacia allá Estaban las zonas estas Así un poquito menos Es que Aquí hay muchas salgas enredaderas ¿Vale? Y tengo miedo De que me salgan justo Los acestantes esos Metidos dentro de la base Y cosas por el estilo Entonces Vamos a buscar un sitio Un poco más apropiado Para poder hacer la La base Dejamos desplegado El La especie de taquilla esa Bueno especie de No es una taquilla No tiene más historia Pero es que por aquí No me gusta tampoco Quiero una zona que sea Planita Y con una profundidad máxima Como esta ¿Sabéis? O sea Que tampoco sea irme Ahí al Al inframundo Anda mira Por ahí asoma un tubo de coral Por aquí fue donde caí Cuando Cuando la otra vez Sí Ese tubo de coral Que asoma ahí Es el tubo de coral De De mi antigua base Vale Pues vamos a ver Esta zonita de aquí Puede estar bien Para hacer aquí el hábitat Mirad Esto es plano Aquí Perfecto En esta zona Vale Voy a dejar entonces aquí Un Una taquilla Vale Vamos a desplegarla aquí What the fuck Bueno vale Ok Pero es que si esto se queda así ¿Quién lo encuentra luego? Bueno vale Ok Vamos a dejarlo aquí Yo que sé A unas malas Lo que voy a perder Es este tipo de cosas Es material ¿Vale? Tampoco es Tampoco es nada Del otro mundo Vale Y el resto de cosas Sí que me lo voy a llevar Para mi aventura Pero esto entonces Me gustaría dejarlo Es que claro A ver ¿Cómo se puede recoger Esta mierda? Eso es abrirlo Y si quiero recogerla Ah vale Tiene que estar vacía ¿No? Para poderla Vale Ok Espérate Vamos a vaciarla Empacar Perfecto A ver Aquí Suéltamela aquí Donde se vea Joder tío Es que la suelta horizontal Me cago en la puta A ver ¿La puedo empujar hacia arriba? Empuja Es que quiero verla En el horizonte ¿Sabéis? Porque es que si no No me sirve para nada Porque lo quiero utilizar Un poco a modo de baliza Ahí está Vale No, no No la he empujado ¿Qué cojones? Llévatela tío Quita esto Eh Llévatela A ver Ahí Vamos a buscar Las palizas tío Ponemos una baliza aquí Y ya está Porque tiene que haber Por aquí restos Aquí cerca Ahí hay restos Lo sé porque La otra vez es que caí Por aquí Y las palizas Las conseguí por aquí cerca O sea que Aquí había baliza Techo Pero había esfera Y baliza Había las dos cosas A ver Vale, pues ahora no hay nada Perfecto A ver Deslizador Que esto simplemente me da titanio Porque ya lo tengo La encimera Que me es súper útil Para mi supervivencia Porque a ver Dónde voy a apoyar las cosas Si no Vale Fragmentos de estos Pero yo lo que quiero es La baliza tío No quiero coger De momento eso Quiero encontrar la La baliza Y soltar una baliza Por aquí tío Y llevarme balizas Porque me gustaría Marcar también El emplazamiento real De la isla Que no lo sé Pero parece ser que se han comido Lo que había aquí Esto también me está dando Un poco la sensación De que entonces Se genera de forma aleatoria Había una caja justo debajo De lo que era la esta Que estaba por aquí O sea Quiero decir que Aunque los emplazamientos Sean los mismos Las recetas No son las mismas Joder tío Que se va la luz Vale Vamos a hacer una cosa Que va a hacer Es que no quiero empezar A utilizar todavía El No sé cómo hacerlo tío Porque es que no quiero Utilizar todavía El deslizador Porque no quiero Gastarle batería Porque va a pilas El hijo de puta Vamos a ver Si somos capaces De encontrar Lo de las balizas Tío Tienen que estar por aquí Porque es que hay Un huevo de restos Deslizador Eso me da igual Tiene que estar por aquí ¿Eh? Oh Que bien me vendría A tenerlas Coño A ver Aquí hay más restos Vamos a mirar aquí Aquí está la grave Esfera Creo que es aquí Donde Donde estaba La otra Mira Ahí ya estoy viendo Una Subvención Subvención Has exceeded Tu ejercicio Más Coño De 500% Data Indica Que el deslizador Es tu actividad favorita Hazlo 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 Si estuviera en tierra Pues a lo mejor Hubiera sido correr Pero Vale No parece que Haya nada por aquí Quiero un fragmento De baliza Que es lo que me falta Un puñetero fragmento Donde Baliza Baliza Ha caído por ahí abajo Y hay una caja Desde luego Si no Si no la veo por aquí Pues intento bajar hasta allí ¿Vale? A ver Nada Nada Es que es tan pequeñita 30 segundos 30 segundos Espérate Vamos primero a coger aire Y ahora bajamos De todas formas así aprovecho que se vaya un poco Que todavía es de día O sea, está atardeciendo Pero... Madre mía Que atardecer más puto tiene este Este planeta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos el deslizador por aquí En lugar de esto Y así puedo bajar mucho más rápido Me ha dejado de observarlo Coño Cortador láser Esto no es lo que buscaba Pero... Pero perfecto Vale, por aquí no parece que haya nada Vale, por aquí no veo... Vamos a mirar en otra zona Cerca Porque ahí no veo... No veo más fragmentos del deslizador O sea, del deslizador De la... De la mierda esta, coño Aquí Esto, no Mierda Joder Coño de la madre ¿Dónde? No Déjame en paz Déjame en paz Me da Joder, tío Te lo prometo Me dan un puto asco Las plantas esas Me podría haber puesto el deslizador La verdad Vale, es que ahora no veo Donde está El planto Vale, ese es el que hemos examinado Vamos a mirar por aquí Mira, esto es el deslizador Quiero... La baliza ¿Cuánto espacio tengo? Vale, me cabe Quiero... Una baliza Por favor Quiero marcar sitios Y es que ver algo por la noche Pues es complicado En líneas generales Es que el tema está A ver, os explico el porqué de esto ¿Vale? Porque diríais Coño, pero vete para la isla Y ya está No pasa nada Pero el tema está En que en la isla Que está Creo que es ese montículo de ahí ¿Vale? Porque está tapado por las nubes El problema Está en que Hay una semilla ¿Vale? Las semillas se ponen malas Si no las plantas En un determinado tiempo Y no puedo construir la base Hasta que no vaya a la isla Tampoco Porque está allí El constructor de hábitats ¿Vale? O sea El constructor de hábitats No, perdón Esa es la herramienta que tengo yo La... La sala multiusos Entonces Esa sala es la que me permite A mí en un momento dado Poder hacerme la... La base Puesto que es La sala principal Que tienes que hacer Entonces Hasta que no tenga La... La baliza No puedo marcarme bien Las zonas Y si no puedo marcar bien Las zonas Cuando venga No voy a saber Dónde tengo que hacer la base No sé si me entendéis Es un poco la... La pescadilla Que se muerde la cola Joder macho Cómo corre el bicho este Espérate Venga que quiero escanearte Mientras tanto No tengo nada mejor que hacer Porque no se ve una mierda Por la noche Venga No sea pregunzoso ¿Ya? Ahí estamos El rayanejo Una raya Que es un conejo Daría para chister La verdad A ver Coral cerebral Y salimos a prosígeno Ya voy Ya voy ¿Van a ir a por mí? Cuidado el bicho ese Que creo que se ha ido por ahí A por un rayanejo Vale Vamos a ver Por aquí Sigamos dando vueltas No debe de estar Muy lejos ¿Vale? Porque normalmente Los fragmentos Suelen caer en En áreas similares Pero el problema Que tengo por la noche Es que no veo O sea Se ve todo como muy oscurito Y esto si veo Un poco mejor Pues Quieras o no Me ayuda bastante Porque puedo intentar De alguna manera Decir Ah pues mira Allá estoy viendo restos Y entonces voy Pero es que así Pues los intuyo No lo veo No quisiera hacerme la casa Muy cerca de esas cosas Aquí hay una caja Deslizador Espacio Dos puntos Vale Pues ya está Así por lo menos Voy quitando cajas A ver Que no es que las quite Pero simplemente Al aparecer vacías Por lo menos ya sé Que por ahí he pasado Hasta luego Madre mía Como chilla el bicho ese A ver Que yo solamente Quiero encontrar Una baliza Por favor Hay Hay restos Por allá Oh por fin Se está haciendo de día Tío Empieza a ver algo Pero estos son los restos No verdad No estos son otros Porque me he alejado Además un poco De aquella zona Vale 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 Aquí está la graviesfera Perfecto Que todavía no la tengo Blueprint Blueprint Ya no puedo coger Más graviesferas Que no tengo Que no tengo espacio El caso es que me suena Soberanamente esto Me extraña No haber cogido Nada más aquí O sea que yo creo Que directamente Me he dejado la graviesfera Esa Y ya está A ver Sí Porque además Aquí es donde bajé A eso Vaya mierda Y es que la puta esta Se confunde Con Con los trozos de metal Porque es muy pequeñita Ya la habéis visto O sea Realmente la baliza Es algo muy Pequeño Voy a mirar Porque allí parece Que hay restos también En esa zona de ahí Venga Coge aire Adentro Coño Con los puntos 360 Allí Pues Va a ser Que no No Aquí parece que sé Que hay algo ¿Qué es esto? Huevo de criatura Esta mierda Tío No quiero huevos Quiero una baliza Por aquí lo que estaba Era el simo Por lo que recuerdo Porque cogí De aquí un fragmento En los capítulos Que nunca veréis En los capítulos que nunca veréis Allí adelante hay algo Paso 100 metros Oxígeno Deficiencia Declado Ya, ya Tranquilo Pero es que Oh Sube Vale Aquí están los fragmentos del simo Es lo que os digo Digo Sé que por aquí encontré cachos Así que yo creo que subiendo y bajando con este Lo podemos hacer Yo que sé Todo lo malo sería hacernos ahora el simo ¿Sabes? O sea que tampoco Que tampoco lo descartéis A ver Pero Voy en busca de otra cosa Pero oye Que creo que me lo voy a hacer Míralo Aquí hay otro fragmento Y ahí a la izquierda Estoy viendo otro fragmento 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 de sala de escáner Vale Vale Ah, esto es el bioreactor Madre mía, tío Estoy consiguiendo aquí un montón Hace de cosas que son Súper útiles Venga, me voy Al lado, chaval ¿Qué es esto? Ah, esto es solo De coral Vale, joder Parecía una medusa gigante Vale, pues En el río ese Hay un montonazo de cosas interesantes La verdad Aquí me estoy haciendo de oro Desde luego A ver Por aquí creo que hay algo más No No Vale, ok Por aquí No, tampoco Ok Ah, pero aquí hay un este Para poder entrar Interesante Me gustaría encontrar Las cosas que me faltan Pero por eso Creo que tengo que terminar De investigar La cortadora Esto es un fragmento Simo, tío A mí no me engañas Vale, tío Me tengo que ir Vale, ya venderemos Esta zona Entonces cuando Cuando sea capaz De respirar aquí abajo ¿Vale? Porque ahora mismo Ya veis que Es que duro Dos patadas O sea No está lo que está Para ello Vale Vamos a mirar Entonces por aquí A ver si fuéramos Capaces de encontrar Lo que me falta De fragmento Vale Y es que no quiero Gastar la batería Tío Luego después Yo digo Que ir hasta la isla Y volver Van a ser Poca broma Pero si encontrara Donde está La La baliza Sería muy feliz ¿Qué? De fragmento De vehículos portátil ¿Qué? Hostia Estoy descubriendo Un montonazo de cosas Menos lo que me interesa Sube, coge aire Y baja Lool Apenas marea Esto No La radiación La radiación Suggestiona Que el cuerpo de aurora Que ha llegado Un estado crítico La detonación Va a ocurrir En dos horas Dos horas Le quedan a la aurora No pasa nada Porque la aurora No se puede ir De momento ¿Vale? O sea Seguir Fluid O sea Por mucho que quiera No voy a poder llegar Allí Antes de Antes de conseguir Un traje De antirradiación Os lo digo Porque ha habido veces Que he intentado Acercarme Y me ha dicho Que me la pelara Con dos piedras Básicamente Y dije Vale Ok Venga A ver si viéramos Por aquí encima El fragmento De baliza Que me falta Tío A ver Que es raro Encontrártelo Así Muy suelto Wow Que lo suyo Es que esté Por ahí Cerca de Cerca de Alguna De algún Emplazamiento En el que Hayan Restos Que en la misma Ahora Me deja Todo loco Y me lo encuentro En cualquier Lado Sabes Que tampoco Lo descarto Pero que no Parece que voy a ser Algo inmediato Hasta luego Quiero una Baliza Y si no me voy Para la isla Y ya está Tío Pero es que Quiero marcar la isla Porque No voy a ser Que la cague Y tenga que volver ¿Sabéis? Si no No pasa nada Porque más o menos Llevo el mismo orden Que Que en la serie Que no pude grabar ¿Vale? Porque El capítulo El capítulo 3 Fue el de llegada A la isla O sea que Tampoco pasa nada Vamos a ver No Esto Son fragmentos En más Que es que La baliza Es muy pequeña Es complicadísimo Verla Pero es que No me puedo ir Con el inventario Así tampoco O sea que A unas malas Lo que haré Será Dejarme puesto En algún emplazamiento La La Caja esa La dejo con cosa Centro Y ya está Uy ahí hay algo Vamos a bajar a por ella Coño parece que no llego A ver Ahí ¿Dónde estoy tío? ¿Pero estar encontrando tantas cosas? ¿Me he alejado bastante o qué? Estoy ya 700 Hostia es que estoy al lado de la isla Si me descuido Y me parece que estoy al lado Oh Para mento del bioreactor Maravilloso Ya tengo el bioreactor Eso es Crema Aquí hay cajas Hay cajas Dime que hay cosas Vaya de vehículos portátil Vale Esto me viene bien Este de agua Descomponiéndose Hambre Más dos Tíralo Fragmento del vehículo Ya lo tengo Para arriba Oxigenate Vale Aquí hay algo más Vehículos portátil Hasta luego Vale Vale Nada ¿Dónde coño está la baliza? Ya Ya es por cabezanaría ¿Eh? Porque realmente What the fuck ¿Y esa sombra de qué coño es? De aquello ahí arriba Maravilloso Me estoy acercando a la isla Ya os lo digo Porque esos seres me los encontré Cuando Cuando fui hacia la isla Venga Sube Vale Pues vamos a orientarnos Para allá Y vámonos Vamos a mirar por aquí debajo Por ir viendo Mientras tanto Que es lo que hay de camino ¿Sabes? Mira por ahí va Madre mía Que profundidad hay aquí ¿Eh? Que profundidad Primo Mira ya ha cargado un trocito ¿Lo habéis visto ahí atrás? Ahí está Tienen como un shader Delante Que impide que Que se vea la isla Desde lejos Pero En cuanto te acercas un poquito Mira, mira, mira Ya está ahí Vale Voy con el inventario Petado No, lo siguiente Pero bueno Yo que sé No pasa nada tampoco A ver El problema es que estoy muy lejos De casa ahora mismo ¿Vale? Y luego después me va a tocar volver Y van a hacer unas risas Aquí está la isla Le islo temen Lo que no me acuerdo Es por donde se subía A este barrio Creo que es por ahí A la derecha, ¿verdad? Parece que hay como Un poquito de playa Y aquí hay varias cosas Que tenemos que investigar Pero bueno Voy a hacer como la otra vez Lo voy a dejar simplemente aquí Y nos vamos a dedicar ahora A coger A coger materiales Y cosas que necesitamos Míralo Aquí está Perfecto Pues ya estamos Lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao